R.C.T.V. Tú eres la luz de mis ojos La que me va amando poco a poco La que solo con una sonrisa Déjeme asombrárselo Con permiso Una cosa ¿Tú crees que yo soy estúpido? ¿Ah? ¡Contéstame pues! Si no me quieres creer Erasmo, ese es tu problema Yo te estoy hablando con la verdad por delante Y si mal no recuerdo Eso tú nunca lo hiciste Marcelo, ¿qué fuiste a hacer tú a la finca? Dime, ¿qué tienes tú que hablar con mi esposa? ¿Para qué? Dime ¿Qué pasó, millonario? ¡Hombre de poco por este lado! ¡Hombre de poco por este lado! ¡Hombre de poco por este lado! ¿Qué pasó, millonario? ¡Millanera! ¡Gané! ¿Dónde está mi beso? Los declaro unidos en matrimonio ¡Gracias! 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 Ayúdame a hacer lo que tengo que hacer ¡Dame esfuerzo! Tú sabes lo mucho que yo amo a Marcelo Pero yo estoy casada con otro hombre Ayúdame, por favor Es lo único que te pido ¿Qué pasó? ¿Vamos a caer a golpes ahora? Bueno, yo creo que no sería la primera vez, Marcelo Caramba, Erasmo Yo no conocía esos celos tuyos Pero me parece muy bien Porque así entiendes perfectamente Lo que me pasó a mí Mira, simplemente estoy cuidando Lo que es mío, Marcelo Estoy enamorado de Angélica Como tú deberías estar enamorado De tu esposa ¿No crees, no? Tranquilo, tranquilo, Erasmo Yo no le hago a los demás Lo que no me gusta Que me hagan a mí Marcelo Angélica forma parte de tu pasado Y ahora es mi presente Y ten mucho cuidado, primo Te lo advierto Está bien Está bien, te lo respeto Solo que Ojalá ella ya Piensa igual que tú Vamos a ver Qué va a hacer la granjera Ahora en la casa Porque segurito La va a querer convertir En un rancho No, y lo pobre es que Matilde Que se cree enviada de los dioses La va a querer ayudar Ay, es que no sabes Lo que me pasó Con esa cachifa Ay, pero bueno, mamá Tú me estás escuchando Te estoy contando Los problemas que estaban Con el servicio de la casa Ay, resulta que Eh, Maranita No me lo repitas Que no me interesa El sol no sale Para alumbrarte a ti sola ¿Qué? Que estoy cansada De tus estupideces Que cuando tengas problemas De verdad Yo te escucharé Pero que esto se acabó Ay, pero bueno, mamá ¿Qué es lo que te pasa? ¿Ah? ¿Cómo puedes ser tan Desconsiderada conmigo, chica? Desconsiderada yo Esto sí está bueno De verdad Ah, pero bueno ¿Y a ti qué billete picó? Que ya me harté Que ya me harté De ser mesita auxiliar Tuya y de tu papá Que la usan Cuando la necesitan Y que la quitan Cuando les estorbo Mami Que la vieja Rosalena murió Que yo no sé Cómo voy a hacer Para que nazca una nueva Pero te juro Que lo voy a conseguir Durante un mes Todo Será aceptado Para conquistar a Francisca Todo Todo lo que esté Al alcance De su imaginación Y de su bolsillo Excepto Entorpecer El trabajo del otro Y por último Francisca No tiene que enterarse De nuestro pacto No lo olvide Y como buenos Caballeros que somos El que pierda Pues aceptará Su derrota Y le dejará El camino libre Al otro Cara o sello Bueno, pana Ni manera Cara Lo indicará La suerte Soy sello Siempre lo soy Comienzo yo Hasta pronto Comisario ¿Cuándo le vas a decir La verdad Comisario, mi amor? Matilda Increíble Mi pana Tú no te canses Menos mal Que no eres cobrador Que no, chica Que no Me está diciendo Que yo no le puedo Decir la verdad A mi policía Porque si no La empano Mira, Francisca Quien siembra mentiras Recohí desgracias Mi amor Tú tienes que decidirte Por uno de los dos Bien sea el comisario Bien sea Juan María Pero tiene que ser uno Mi amor Pófilo, vale Ya, no me atormentes No quiero Si lo hago Se me acaba esto Esto que estoy viviendo Tan bonito Tan hermoso Así Que me hace sentir chévere En la nube Así, querida Chicas, no Mira, Francisca Pon los pies Sobre la tierra Francisca Y deja de vivir En ese mundo de fantasía Que estás tú, chica Que no, chica Se ha pegado Que ya es terdey Que ya es terdey Nada, vale Que no Yo quiero vivir Mi fantasía Solamente mi fantasía Yo no quiero estar decidiendo Que entre mi quesito grullero Mi sanguche con todo Chicas, no Yo no quiero esa realidad No quiero vivir la realidad No, ¿por qué? Porque la realidad no me gusta Chicas, la realidad huele feo La realidad huele a calle A territorio por puerto A mercado libre A tráfico No, tú me entendiste Tú me entendiste, Pokémon ¿Me entendiste o no me entendiste? Lo mejor me deja los dos Y lo único que me va a quedar a mí En esta vida Son los recuerdos Entonces deja que tenga Bastantes recuerdos, ¿sí? No puedes ver la grandeza De este hermano Mi quesito Pero cuando abras tus ojitas La vas a poder ver La vas a querer tanto Como yo Porque nunca Escúchame bien Nunca Vamos a dejar de venir para acá Vamos a venir a ver la finca A robarle sus mangas Sus naranjas A cuidarla Y aprenderás a caminar aquí Descalzo Libre como el viento Tomando leche de vaca Y jugando con las gallinas Crecerás como tu papá Marcelo Y quizás vayas a ser dueño De ese hotel Pero también aprenderás A querer esta tierra Y te vas a sentir orgulloso De ella Vas a ser hombre de campo Y hombre de ciudad Y nunca Nada Ni nadie Te tapará tu sol Te lo juro Mi muchachito Te lo juro Una niña de mi vida La que llena